Tenemos en Extremadura Siete Días a Antonio Puerto, que es el director del INSS en la provincia de Badajoz. Antonio, ¿hay garantías de que la Caja de la Seguridad Social tiene recursos suficientes para hacer frente? Pues la Caja de la Seguridad Social tiene que tener recursos para hacer frente, porque hay una obligación constitucional que nos obliga a ello. O sea, que el Estado tiene obligación de garantizar unas pensiones suficientes. Y una protección suficiente. ¿El cómo? Es obligación del poder político el determinar el cómo. En los últimos años, pues, esto es tema de conversación, pues porque evidentemente la estructura demográfica de España condiciona que tengamos cada vez más personas mayores. La Seguridad Social no es ni más ni menos que el reflejo del sistema productivo. Si nuestro sistema productivo está cambiando, pues porque están cambiando los sectores económicos, están tomando peso las nuevas tecnologías, toda esta inteligencia artificial, los sectores basados en las tecnologías de la información y la comunicación, todos esos sectores que son de alto valor añadido. Si nuestros sectores productivos se orientan a crear mayor riqueza, nuestro sistema de Seguridad Social tendrá más recursos. Tendremos que estar atentos a cómo evolucionan, no a las cuestiones demográficas, que esas no las vamos a cambiar. Nuestra esperanza de vida, afortunadamente, cada vez es mayor y en mejor calidad. Seguridad no tiene, en mi opinión, sentido ninguno. Es que yo, que soy médico, soy médico inspector, me jubile a los 65 años. Yo con 67 años estaré en perfectas condiciones, seguramente. Dios lo quiera, de seguir pasando mi consulta. Seguramente un señor que trabaje en el andamio no va a tener la misma posibilidad de trabajar hasta los 67 años. Y habrá que ver qué medidas se toman con determinados colectivos. Pero el sistema tiene que ser viable. Tiene que ser viable porque la Constitución nos lo manda. Por lo tanto, tendremos que buscar la solución para que esta estructura demográfica tenga soporte en un sistema económico que dé satisfacción a esas necesidades. Hay profesiones que, por determinadas circunstancias, tienen coeficientes de reducción de esa edad de jubilación. O sea, cede la jubilación con edades inferiores. Hay que tener clara una cosa. Que, en cuanto al acceso de la jubilación y a la edad, vivimos más y vivimos en mejores condiciones. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. No todos los trabajos, yo soy médico, se realizan exactamente igual a los 67 años. Y, desde luego, en el caso que ponía de los bomberos, que es muy evidente, o en el caso de la policía, que también es muy evidente, son casos que están justificados en las especiales características. ¿Que pudiera haber otras profesiones que, por su naturaleza, deberían acceder a la jubilación en otras edades? Pues, muy probablemente. A nivel de pensiones, hay datos que dicen que las pensiones nuestras están más bajas en relación al resto del país, ¿no? ¿Por qué? Pues, sí, la cotización determina qué es lo que va a percibir alguien a la hora de la pensión. Sí es cierto que se han hecho esfuerzos importantes en cuanto a la actualización con respecto al índice de precios al consumo, de las cuantías que venimos percibiendo de las pensiones. Se han hecho modificaciones muy importantes en cuanto a una pensión de importancia capital, como son las pensiones por muerte y supervivencia, la pensión de viudas, hay muchas viudas y muchos viudos que no tienen otros ingresos que no sean la pensión de sus cónyuges. Se han hecho muchos esfuerzos por incrementar las cuantías. Hay un complemento por mínimos que garantiza que nadie va a cobrar menos de esa pensión mínima. Pero sí es cierto que cuando se comparan las cifras globales, la pensión media, pues en la provincia de Badajoz o en la comunidad de Extremadura o en las provincias gallegas, está bastante por debajo de la media. Y eso está directamente relacionado con las cotizaciones que hemos hecho al sistema. Siendo trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena, es lo mismo si hemos cotizado poco, porque nuestro salario era poco, durante poco tiempo, porque nuestra relación laboral ha sido muy inestable, hemos tenido muchos altos y bajos, eso se va a reflejar indudablemente cuando percibamos una pensión de la clase que sea, de jubilación, que es la que me has preguntado. Y sí es cierto que en términos generales, en términos promedios, estamos bastante por debajo de la media nacional. Pues muchísimas gracias Antonio Puerto. Nada menos Jesús, gracias a vosotros.